¡Suscríbete al canal! Y el filipino Milan Melindo ya hasta se le ve con un poco de miedo, se está escondiendo. Por eso quiere robarse desde antes el cinturón de la cobra, pero el mexicano le deja en claro que no podrá. Viene con ganas de llevárselo, pero no se lo va a llevar, no se lo va a llevar, yo voy a dar todo de mí, voy a morir en la raya si es preciso para defender esto que tanto tiempo y tanto sacrificio me costó llegar a tenerlo. La cobra está en Baja California, su tierra y donde sus amigos como el monomérito Páez están presentes para brindarle todo su apoyo. Yo soy el campeón, pero sin embargo no voy a correr, yo voy a buscar la pelea y voy a forzarlo, toda la pelea lo voy a forzar hasta que él ya no aguante. ¿Me va a dar un beso o no me va a dar un beso? Y sobre todo el apoyo de su familia. Te amo. Bien, y a Cobrita Mendoza. La cobra Mendoza disputa la corona minimosca de la Federación Internacional de Boxeo ante el filipino Milan Melindo. Sábado 10.35 de la noche por Box Azteca 7, René Romero, Azteca Deportes.